En vivo, saludos desde Chicago, todos los días en la 4327 Sur de la Richmond, ahora estamos en YouTube y Facebook por si nos quieren seguir. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos está mirando en todas partes, gracias por sus mensajes, a veces no los puedo checar, pero en la noche siempre los estoy leyendo. Así es que muchas gracias y bueno, estamos listos para una clase más aquí en Chicago, les invitamos a la 4327 Sur de la Richmond a las 6 de la tarde. Y vamos a dar inicio, es que ayúdennos a compartir para que más personas puedan tomar esta clase, es totalmente gratis. Muchas gracias por su preferencia, les agradecemos mucho que se estén conectando. Y a ver un grito, son muchas, a ver, una, dos, tres. Bueno, pues hay más o menos, no traen muchas ganas de gritar hoy, pero vamos a hacerlas gritar. con la clase, vámonos a gritar porque van a gritar vamos a empezar el lice vamos a empezar vamos a jugar 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 Mira mami ¿Te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Padre un po Lento, lento, lento Padre un po 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 Lento, lento Y si se pone de espalda Porque te quiepo Toma, dale, toma Toma, dale, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, dale, toma Simple Tome d bana Toma, dale Toma, dale Toma, dale, toma Don ¡Dale! 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 ¡Toma! ¡Dale! 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 ¡Toma! ¡Dale! ¡Abre el equipo de las mujeres! Apenas estamos calentando, estamos calentando apenas ¡Vamos a empezar chicas! ¡Somos para empezar! ¡Cambio! ¡Tres! ¡Dobre! ¡Atrás! ¡Cuatro! ¡Atrás! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso, eso! Yo la vi bailar de lejos y soñé despierta Parecía de otro mundo sus ojitos negros Quise cantarla en inglés y me salió enredada Y aún sin risa descubrirse me cumplió el milagro Dijo ponme un baile rato Se me arregló toda la noche Se fue quitando los zapatos Y así empezó a mojar ¡Orden! ¡Tres! 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 ¡Cuatro! ¡Adiós! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuáles! Siempre ella baila lo que sea aunque sea raro Pasamos por el mundo, voy al lado abajo Si cuando ella me baila la coreta estalló Se va a prender la calle y si la llevo al barrio A lo discuto como tu rigona Ya me cinto un disco pero hiciste una mona Ya tengo quender y a llenarlo a toda tribuna Que me encanta la pista, soy que la paname ahí ahí la tengo Bailando valleta acosatado La tengo Ay, la tengo Amando mi copia en el lado La tengo Cuatro Abajo Gallo Ay Quiero quitarme el despello Se fue quitando los zapatos Y ahora la tengo Aquí entre mi peña Ay, la tengo Bailando Bailando Y la tengo Ay, la tengo Amando mi copia en el lado La tengo Ella baila lo que sea Aunque sea el mar Baciendo por el mundo Voy de arriba abajo Si con ella me baila Salgo del estallón Se va a prender la calle Y lo llevo, lo llevo Eso La vida Seguimos, seguimos, seguimos Llevo levo Una canción chingona para que vean que les repito si saben modelar. Unos, dos, tres. 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 Un, 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 dos, tres. Seguimos, seguimos. Trabajo. 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 Ya. Ay. Ay. Trabajo. ... ... ¡Suscríbete! 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 Que venga bonita, de la antigüita A la salida, golpe Ya hay uno por uno, por la silla Hay uno por uno, por la silla ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la americana? ¡Dónde está la americana! de la servida tu sabor yo quiero eso que lo quiero y quiero tu locura que me hagas de vida pura caña puro amor amor a la mexicana de tu diablo panco y sol caballo, boca y sombrero de mi la pabaco el ron amor a la mexicana caliente al ritmo del sol despacio y luego me mata yo de corazón amor a la mexicana de mi la pabaco el boizón caballo, boca y sombrero de mi la pabaco el ron amor a la mexicana y al ritmo del sol despacio y luego me mata de macho de corazón amor a la mexicana 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 y quiero que me hagas y quiero que me lleve hasta el fondo de mi corazón y siento yo lo quiero siempre más yo quiero y quiero que me escante hasta verme la razón amor a la mexicana Me cumbia volando el sol, caballo contra el sombrero, me pilla el tabaco en rojo, amor a la mexicana, caliente el ritmo del sol, mi espacio y luego me mata, me macho de corazón, amor a la mexicana. Me cumbia volando el sol, caballo contra el sombrero, me pilla el tabaco en rojo, amor a la mexicana, caliente el ritmo del sol, mi espacio y luego me mata, me macho de corazón, amor a la mexicana. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Bravo, le das listo, le das listo! ¡Eso! ¡Ey! 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 no 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 Ahora ya ven mi casa Espacito, despacito Yo no quiero Ahora ya ven mi casa El cariño, el delirio Yo me muero Nos vamos con la salsa Los que me dijeron una salsa Nos vamos con una salsa Y dice así ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Say goodbye to everybody Bye Say goodbye to everybody Bye Si me gusta comprar un ticket para la FIFA, es bienvenido. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias a la gente que nos vio en YouTube. Bueno, hoy más de 40 personas estuvieron en línea en YouTube. Muchas gracias. Cada vez son más. Y bueno, en Facebook, bueno, pues siempre somos muchos, ¿verdad? Se ve más de 500 en línea ahorita. Gracias. Síganme, Israel Alveslanda. Denle like a la página. Compártanla, por favor. Les agradeceré mucho. También estoy en Instagram, en YouTube y en Facebook. Les agradezco mucho. Denle like, compartan. Les quiero mucho. Gracias. Un bien balance de fitness con Israel Alveslanda desde Chicago. Nos vemos. Cuídense. Bye bye. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando lo que dice? ¿Qué dice? No, no, no. ¿Qué están escuchando? ¿Qué están escuchando? ¿Qué si te escucha? La última canción es el señor Alveslanda. ¿No? Vamos las brazos. ¿De qué ruensas? ¿Estás escuchándome? ¿Estás escuchando? para ayudar a mi mamá Gracias